Ok señores, estamos a ley de un mes para Arcadia, un chipito más, pero estamos ahí pegados. Hay gente que está comprando sus boletos en GameStop, 10 pesitos, pero sin embargo hay otros que quieren el Golden Ticket. Ahora, lo más seguro, tú no sabes qué es el Golden Ticket y quieres saber qué es lo que tiene, por qué lo vas a comprar en vez de ir y comprar uno normal y corriente. Pues eso te voy a explicar ahora. Yo soy un gamer. Ok, el Golden Ticket trae varias cosas. Entre ellos es que tu experiencia con Arcadia no empieza el sábado, como el resto de la gente, empieza el viernes. Ya que a las 8 de la noche tienes que ir para el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón para recoger todo lo que trae el Golden Ticket. Tus cositas y además de eso vas a tener un walkthrough del piso, un behind the scenes, para que sepas dónde todo está ubicado. Y esto es bien importante porque a la hora de tú entrar el sábado por la mañana, tú tienes que ir a las millas y aprovechar el tiempo. Pero eso vamos ya mismo en detalle. Llegaste el sábado, tienes un beneficio que el resto de la gente no tiene y es que tú entras media hora antes al evento. Esto es bien importante porque si tú estás comprando el Golden Ticket es porque a ti te interesa conseguir un chorro de tokens. Y media hora con 250 personas es mucho mejor que estar durante todo un día metiéndole contra miles de personas. Así que vamos a aprovechar el tiempo, llegamos tempranito, nos metemos, ya sabemos dónde está todo ubicado y rompemos a jugar y generar tokens. 5 tokens antes de que entre el resto de la gente. Trust me, es un montón. Si te has dado cuenta, el Golden Ticket además de ser como un Collectors Edition es como un Power Up, así que tienes que utilizarlo bien. Digamos que no pudiste ir el viernes a recogerlo, bueno, llegas temprano el sábado y lo coges y ya y coges tus cositas, así que por eso no te tienes que errochar. Pero además, ¿qué trae el Golden Ticket? Pues una de las cosas que trae es el Golden Ticket. Lo está diseñando el artista Roberto Maldonado y más o menos, todavía no lo hemos terminado, le estamos dando los toquecitos finales, pero se ve así. ¿Verdad que se ve cool? Pero mejor se va a ver cuando lo setees allí con el resto de tus colecciones en tu casa, ahí es donde, mira, de show. Pero sin embargo, quiero que sepas una cosa más, y es que el Golden Ticket no solamente es un artículo de colección, es algo que vas a utilizar más adelante. Otra cosa que va a tener el Golden Ticket es un poster trabajado por el artista Dave Álvarez, él trabaja con la gente de Warner Bros., y lo que hizo fue interpretar algo que estuvimos discutiendo que va a pasar en Arcadia 2014 y lo puso en un poster. En otras palabras, sí, es un poquito de spoiler, pero a lo mejor no te das cuenta. Por supuesto que Arcadia es una experiencia, y otra cosa que va a traer el Golden Ticket es una camisa donde dice, ¡Sobrevivió Arcadia! Y lo último que trae el Golden Ticket es el Achievement Package. Esto lo voy a explicar con más detalles en otro video, pero sin embargo, quiero que sepas que tú vas a tener el paquete completo, la gente va a tener que comprarlo individual. Ok, vamos a resumir bien rápido. El Golden Ticket te incluye, el Golden Ticket te incluye, el poster te incluye, la camisa te incluye, el Achievement Package te incluye, el walkthrough el viernes por la noche te incluye, entrar media hora antes ambos días. Ese es el paquete completo, vale 40 dólares más e-book y service charge, y solamente hay 250 disponibles, los consigues a través de prticket.com. Vas a tener hasta el 25 de octubre para comprarlo, así que aprovecha, porque si no, that's it.